hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal el día de hoy quiero compartirles cómo hice un pedido especial de una compañera del trabajo ella es súper fan de daniela romo y esta es mi forma de cumplirle un poquito la idea que ella tenía no te vayas que esto te puede interesar i i esta es una edición en la que estaré utilizando el cartón efecto y que es el cartón efecto es un efecto que puedes hacer con programas tipo photoshop site gym entre otros y consta en tomar una foto es decir regularmente una foto de personas pero foto fotografía sin suavizadores como difuminar o hacer que los pinceles se miren suaves al contrario todos son líneas y trazos sólidos yo les recomiendo este tipo de efectos a quienes quieren aprender a dibujar no tienen tabletas gráficas porque esto no se hace con pluma yo uso siempre mi mouse regular este efecto lo puedes hacer usando los programas antes ya mencionados si quieres aprender a hacer este tipo de diseños te dejo arriba una tarjetita que te va a llevar a ese vídeo también te lo estaré dejando abajo en la cajita de descripción cabe mencionar que este efecto no es lo que muchos llaman recolor no se está tomando un dibujo y simplemente le cambio el color este efecto es como ya lo dije antes se toma una fotografía y de ahí se realiza un tipo caricatura en este caso debo mencionar que me fue bastante difícil me tardé unas cinco horas en realizarlo hablo en tiempo de grabación porque en sí me llevo todo el día ya que tenía que hacer el desayuno luego la comida luego tomé una siesta me bañé y bueno ya al final edite si tuviera que decir cuánto fue lo que me llevó la realización de este vídeo fue más o menos 10 horas además debo sumarles que guau las fotografías de esta cantante mexicana son súper pequeñas todas pixeladas de mala calidad porque obviamente daniela romó nació el 27 de agosto de 1959 a los 11 años ingresó al coro del grupo mexicano de los hermanos zavala donde debutó con la obra contigo pan y cebolla posteriormente estudió teatro en la academia andrés soler y luego viajó a los ángeles para estudiar canto en ser reyes sus inicios se dieron en el terreno del teatro actuando en obras de diversos géneros desde tragedias griegas hasta comedias musicales entre las que interpretó destacan el soldadito de plomo pastoral navideño y figenia en aulide de eurípides gipsy y en el diluvio que viene daniela romo decidió no tener hijos con el fin de priorizar su carrera artística en 1985 participó en el festival mundial de la canción popular en tokio japón representando a méxico con una canción de denis de calaf es nuestro amor con la que llega al final y bueno pues esto resulta en que las fotos más hermosas de esta cantante son de mucho tiempo atrás y la idea no es recordar todos estos años que ya han pasado sino tratar de tener un bello recuerdo de lo grande que llegó a ser y ya sin tanto bla 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 vamos a terminar esta edición ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, go on, just do what you do And it hurts As I bleed for you, cry for you Oh, let me bleed As I bleed for you, cry for you Oh, let me bleed Let me bleed Let me bleed Recuerda que tus comentarios son muy importantes para mí Así que no se te olvide dejar tu comentario sobre esta edición Si te gustó el video, regálame un dedito arriba Comparte este video para que otros se enteren y esta hermosa comunidad siga creciendo Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales La principal es Instagram En mis otras redes sociales me encuentras como lkfirstshordan Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle Yo soy Jordan, para aquellos que no me conozcan Por mi parte es todo Muchas gracias por tu atención Nos vemos pronto ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.